Buenos días, hoy os venís a pasear con nosotras que nos vamos a ir a dar un paseo por el campo y nos vais a acompañar. ¡Ay qué pesquita! Y ahora, tenemos que saltar. ¡Fuerzo! ¡Ya hemos saltado! ¡No se puede levantar las piedras sin saber! ¡No se puede levantar! ¡No se puede levantar las piedras sin des 1500 euros! ¡No se puede! Por el campo Por aquí vamos por allá 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 Llegar a casa y esperemos que os haya gustado mucho el vídeo Si es así darle a like y suscribiros por aquí abajo Y tendréis más vídeos paseando con mi tía ¡Uh! ¡Que me caigo!